¡Ajá! Ellos no saben cómo es esto, para ser honesto Quieren ser parte del tip, ma, y riman como el resto Hace un favor y elimina ya esas sílabas cubierto Mételas en el recto de tu compañero muerto Me quieren ver caer, pero eso no va a suceder Ellos pensando en falda, yo pensando en sacar un CD Me va muy bien, desde que renuncié A esa mierda de vida que no me dejó crecer Agradecido con los que me ayudaron Y a los que me olvidaron Y afuera me dejaron, que les quede bien claro Que de mí no esperen paro Porque yo nunca olvido a las ratas que me traicionaron Oye Dread, toma ese micrófono y que zumbe Desde portales en la base, fabricando lumbre Es normal que se asombren, trajimos de nuevo el under Y a los que se asomen los violamos como Jasko Su Rolling por el boulevard y unos cuentos quemando chronic Traisonan por una leve, yo mismo los vi de fama y con mis solitos Salí de Canton por un Kobe, picando bastante piedra y siempre latimos con Tony Ahora camino y lo veo todo, prendo canto y sobra el flow Con unos cuentos el flow, llegué a robarles el show Y yo recogiendo lo que un día se ha sembró Si cree que soy yo solo porque en el suelo lo encontró Como verde exhalo song, los ojos son por el bong Solo quiero contar las cosas como de verdad son Otro boleto de avión, de colchón usé cartón Soy feliz con Sodeidron, escribiendo otra canción Flotan rimas con el pleón dentro de la habitación Suelo jugar con el tiempo, lentos en otra ocasión Les vuelvo a dar atención, juro que es de corazón Seguir viendo como generamos fe en catarrencón Red Juana se rola siempre a la derecha Buscan lo ilegal, no encuentran la evidencia Rico por mi barrio, fuck la competencia Gracias a mi Dios por tenerme paciencia Yo no escondo en la mano, sé culpable, he sido yo Los diablos de mi cuadrilla, no ocupan de un altavoz Aquí perro que no muerde, seguro que es por culón Tatuajes en mi piel, representan lo que soy Santa, mi calavera No creo en la suerte, menos en el hubiera Rezo por la familia, mis comes en la acera Un brinde por los míos, larga vida a mis perras Yeah Tómese el micrófono y quebran León Cortex Yeah Speedbull Ah Es Dael Ah Cuandidad El film Tómese el micrófono y quebran Tómese el micrófono y quebran Nando Producet Es el cuarto mágico Fabricando lumbre Dale, carna Yeah Páquimos de nuevo, lo Así nomás Póñez costumbre Sí Tómese el micrófono